Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, efecto de desvanecimiento. Como ya saben, tomamos dos fotografías con el mismo encuadre, con el elemento y otra solo el fondo. Esta es la foto con el elemento y esta es la fotografía solo con el fondo. La cámara debe estar sobre un soporte muy importante. El fondo lo puse en la TV, es un fondo de pantalla. Y mi mano la tuve que iluminar. El enfoque está en mi mano. Luego colorización de las fotografías en RAW, como ya saben. Una vez que tenemos las imágenes para editarlas, las ponemos en una sola ventana. Las dos fotografías en layers o capas, aquí, como ven acá. Con la herramienta de selección, seleccionamos solo el elemento el cual vamos a desvanecer. Una vez seleccionado, copiamos ese elemento, copy-paste, y automáticamente se hará otro layer o capa independiente. Luego seleccionamos esa capa, nos vamos a la pestaña de filtro y seleccionamos liquify o licuar. Hacemos el licuado del elemento de esta manera. Vamos tomando, lo subimos. Hay que tomar en cuenta hacia dónde queremos el efecto de desvanecimiento. Lo voy a poner en cámara rápida. El efecto de desvanecimiento. Hacemos clic, 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 muchos clics. Una vez que tenemos seleccionado este layer, esta capa, donde hemos hecho el licuado, seleccionamos el pincel de este lado, y buscamos un pincel. Ok. Si no aparece aquí, lo que pueden hacer es ir a window y entonces ver aquí la carpetita, la ventana de brush, de pinceles. Ok. Entonces, pueden escoger algún tipo de pincel. Por ejemplo este de acá. Les comento que en esta página pueden descargar algunos pinceles y lo instalan en su computadora. Se descarga, lo descomprimen y en Photoshop se carga así. Le dan clic aquí. Y luego cargan el pincel. Y así pueden usar diversos pinceles. Ok. Esos pinceles los van a usar como complemento. Para este efecto deben utilizar diversos pinceles. Ok. No solo una función. Tienen que, para que se genere este efecto bonito. Van probando y probando sobre la máscara. Ok. Máscara. Para que no sea un retoque destructivo. Eso ya lo saben muy bien. Lo mejor es que el pincel esté al cien por ciento de opacidad. Y grande. Así se ve mejor las partículas. Y también le ponemos una máscara a la capa de abajo. Sí. A esta. Que tiene la mano. Y continuamos con el pincel de partículas. En la máscara. Y generamos el desvanecimiento. Podemos cambiar de pincel. ¿No? Y cuando descargan un pincel. Normalmente vienen varias opciones. Y continuamos con el desvanecimiento. Voy poco a poco. Y vamos probando. Probando. Máscara. Recuerden. Con el color blanco. Con luego el negro. Y blanco. Y negro. Y así. Vamos creando este efecto. Queda padrísimo. Y si hacen clic derecho. Con el pincel. Van a tener la opción. Por ejemplo. De girar el pincel. ¿No? Aquí. Con esta. Con este gráfico. pueden girar el pincel. Y de esa manera. Tener. Digamos. Otro ángulo. ¿No? U otra textura. Y al final. Utilizar su pincel personalizado. Hay muchas formas de aplicar este efecto. Utilizando su pincel personalizado. Lo pueden rotar. ¿No? Y también. Lo ponemos muy pequeño. Para esta parte final. Mostramos alguna de las capas. Y entonces. Uno a uno. Podemos. Ir generando. Esta textura. ¿Si? Mostramos con blanco. Y con negro. Generamos. Otra vez. Esta textura. ¿Ok? Y en esta parte. Tenemos esta opción de. Scattering. Y aquí. Cuando lo activamos. ¿No? Nos muestra. Diferentes opciones. En el primero. Nos va a mostrar como. Se dispersa. Normalmente lo pongo. Solamente muevo el primero. Y le pongo. En bot access. ¿Ok? Para que esté. Arriba. Abajo. Izquierda. Y derecha. Y así podemos continuar con nuestro. Eh. Nuestras partículas. Con nuestro pincel personalizado. ¿Si? Y generando esta textura. Si no. Podemos hacerlo uno a uno. Uno por uno. También. Recuerden. Blanco. Y luego con negro. ¿No? Para que aparezca o desaparezca la máscara. Los bordes del desvanecimiento. También es necesario quitar. Incluso pueden cambiar la opacidad. Solo para los bordes. Y cambiar el tamaño de su pincel. Siempre prueben. Cambiar el tamaño. Del pincel. Incluso rotarlo. Por ejemplo. De preferencia. Un fondo claro. Que contraste. Y sin muchos elementos. Miren esta prueba. Y el fondo se mezcla con el efecto de desvanecimiento. Y no quedaba muy bien. Finalmente. Recortan el lienzo a 5000 x 2800. Para que. Les quede con las medidas. Según la rubrica. Así continúan con todas las fotografías. Si tienes dudas. Comentarios. O necesitas asesoría. Nos comunicamos por WhatsApp. Para que sea. Una asesoría. Este. Personalizada. ¿No? Cada quien. Según sus condiciones. Y además. Adecuada. Y rápida. Cuídate en todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.